Un pocito nomás Hay un tema Bueno, el tema anterior En el que vimos ayer hablaban de tres cosas, ¿no? Que eran Adecuación, coherencia Y la cohesión Bueno, pues en este tema te hablas nomás que de cohesión ¿Por qué? No sé por qué, pero el que ha dicho el temario Dice, pues vamos a dedicar un tema a la cohesión ¿Qué dijimos que era la cohesión? Cuando un texto estaba cohesionado Las ideas tenían relación con otras Y había mecanismos de unir las ideas No habla como un terminator Marcadores de discurso Para señalar cuando empieza, cuando termina Etcétera ¿Vale? Te explican un poco lo que es, pero no te dicen los mecanismos En este tema sí te dicen los mecanismos ¿Los puntos comentó este mecanismo de cohesión? No El tema se llama ¿Qué dice cómo se llama? La unión hace el texto, la cohesión Vamos, que hablan nada más que de la cohesión Bueno, hay tres mecanismos Anáfora Catáfora Y elipsis Tres mecanismos que estamos usando constantemente, pero no sabemos cómo se llama ¿Vale? Pero existe Claro que existe y lo está usando La anáfora es sustituir por un pronombre 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 Que se refiere A algo Mencionado anteriormente Juan Escribe Muy bien El Es escrito Por poner algo ¿Vale? El el se refiere a Juan Por ponerse otra vez Juan Juan escribe muy bien Juan es escritor Juan Papatín Juan Patatán Pues lo va sustituyendo Si no Va a ser un verdadero infierno La catáfora es lo mismo Pero usa el pronombre Antes Dice ¿Cómo puede ser eso? Usa el pronombre antes Si no sé a qué me refiero Algunos No están convocados Los jugadores Del Madrid Protesta A Carlos Ancelotti Algunos Es un pronombre Todavía no sabemos De qué estamos hablando ¿Vale? Pero tú tienes ahí Un pronombre Que se refiere a algo De lo que hablas después ¿Vale? ¿Por qué se usa? Para la emoción A lo que estás diciendo Y la elipsis es obviar Para no repetir Por ejemplo Yo podría haber puesto aquí Juan escribe muy bien Es escritor Y no me hace falta Ni poner un pronombre ¿Vale? Yo llevaré El coche rojo Y tú El gris Tú fíjate Todo lo que te ahorra Te ahorra el verbo Y te ahorra el nombre Solo tenéis que decir el gris Entonces ya se sabe Que tú vas a llevar El coche gris No hace falta decirlo Puede ser una elipsis Ok